Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Bloqueo en la chiquitanía. El transporte interprovincial asume la medida, exigiendo la reparación de la carretera que está llena de baches. Anuncian bloqueo. Pobladores de Camiria exigen la renuncia del alcalde y de los concejales, a quienes acusan de corrupción y falta de obras. Asesinato de empresario Sollero. La policía da por esclarecido el caso. Pese a que el cuerpo aún no ha sido encontrado, esperan que mejore el clima para exhumar los restos. Robo en el mercado Guapurú. Una mujer con su hijo en brazos fue aprendida y entregada a la policía. Varios comerciantes la acusan de hurto. Detenido en Montero. Fue sorprendido en flagrancia con una menor de 11 años dentro de su vehículo. Será procesado por abuso sexual. Cuestión el paro médico. El defensor del pueblo ratifica que interpondrá una demanda administrativa por atentar contra la salud de la población. Diez años de cárcel. Gabriela Zapata fue sentenciada anoche por varios delitos. El oficialismo aplaude la decisión de la justicia, mientras que la oposición la cuestiona. Atentado en Inglaterra. Dos explosiones provocaron la muerte de al menos 22 personas en un concierto de Ariana Grande. Y si se atribuye el ataque. Aún sin técnico para la próxima temporada, Blooming entrena para enfrentar este viernes a Bolívar en La Paz.